Bueno, me saco el barrijo para que se pueda escuchar mejor. Bueno, la preocupación proviene de algunas notas periodísticas que se han publicado, pero basadas en fuentes bien fundadas, en profesionales y profesores universitarios, que trajeron a colación nuevamente el tema de las micotoxinas. El problema de esas manchitas que aparecen en las frutas es que esas manchas las generan hongos y esos hongos producen detritos, digamos que son producto de su propia evolución, son sus desechos, ¿no es cierto? Y también interfieren, digamos, con todo el metabolismo natural de la fruta que se trate, ¿no es cierto? A través de un proceso de crecimiento. Lo que nosotros vemos en el exterior de la fruta es la parte reproductiva del hongo y no vemos la enorme red de hifas, digamos, de especies de filamentos que forman el cuerpo del hongo, ¿no es cierto? Entonces, sacar el trocito de la fruta a veces no es, digamos, no produce un resultado bueno, un resultado satisfactorio. Lo mismo que pasa cuando en una conserva, por ejemplo, de tomates, que es lo más común, aparece en ese tipo de manchas. Se piensa que retirando, digamos, ese pequeño trozo de fructificación, estamos limpiando, digamosla. Y en realidad, por eso decía, lo de volver un poquito atrás, el tema de las micotoxinas, las toxinas, mico es hongo, ¿no es cierto? Las toxinas que los hongos generan. Son un problema que tiene, digamos, el mundo, digamos, y la alimentación de las personas desde hace muchísimo tiempo. El primer suceso importante en la historia es una enorme intoxicación en Europa con un hongo que se produce en el centeno, que genera una intoxicación masiva allá por el siglo X. Se soluciona el problema con la panificación, digamos, de harina de trigo en lugar de harina de centeno. El trigo es menos sensible, prácticamente no es sensible, digamos, a ese hongo. Pero aparece en el hongo un hongo que es el fusarium, ¿no es cierto? Los hongos prosperan en condiciones de humedad y temperatura adecuadas, ¿no es cierto? Cada uno tiene un rango de humedad y temperatura. Obviamente, son menos sensibles a la temperatura que a la humedad. Entonces, la cuestión es esta, ¿no es cierto? ¿Por qué aparecen? Bueno, aparecen porque las condiciones de conservación no son las adecuadas y aparecen en frutas que no están todavía, ya no están, digamos, en contacto con la planta de la que surgieron. En el mundo natural, ¿no es cierto? Uno cosecha una planta y prácticamente la consume en un tiempo muy corto. De ahí el valor de las huertas familiares, de las huertas agroecológicas, donde uno consume verduras prácticamente recién cosechadas. Si nosotros tenemos este problema en verduras que vamos a comprar, hablando ahora de la cadena de alimentación, bueno, obviamente no podemos comprar, no son viables, esas frutas deben ser descartadas, no deben ser usadas para dulces, no deben ser usadas para conservas, por lo que explicábamos recién. Cuando el problema aparece es porque tenemos, digamos, un problema de almacenamiento. Tenemos demasiado tiempo, o fuera de la heladera o en la heladera, digamos, frutas que comienzan a descomponerse. Ahora, en el resto de los alimentos en los que se industrializan, por esto también, esto es para llevar tranquilidad a la gente y para que comprendan que en realidad hay un sistema de control de lo que son las toxinas producidas por hongos, particularmente de unas muy, digamos, que generan problemas cancerígenos y teratogénicos, que son las aflatoxinas, que están asociadas a los cereales. Hay una cadena de buenas prácticas que empieza con las buenas prácticas de cosecha, con la humedad adecuada, buenas prácticas de almacenamiento en silos, ¿no es cierto?, de conservación, que están regladas por las normas de comercialización, ¿cierto?, las plantas de silos, los acopiadores, los industriales que hacen harina, no compran cereales que tengan determinado grado de deterioro en los granos, tengan humedades excesivas, tengan daño, digamos, por la presencia de humedad. Y luego las buenas prácticas industriales, ¿no es cierto?, porque hoy no consumimos ya harinas que pueden haberse humedecido, como ha pasado en el siglo X, porque tenemos harinas envasadas con tiempos de vencimiento, la vigilancia de abromatología, la vigilancia de la sal, es decir, el control por lotes de esos productos, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista del sistema de seguridad, el sistema de seguridad, a través de, por ejemplo, normas como la ISO 9001, que cumplen muchas de las fábricas de alimento, hay un control respecto de ello, ¿no es cierto? Hemos saltado, digamos, de una situación que era la del año 1950, 1960, de la venta a granel, cuando uno compraba en un almacén suelto, digamos, harinas, legumbres y demás, a sistemas controlados por lote, seguidos, digamos, con trazabilidad, ¿no es cierto?, para evitar ese inconveniente. En lo que es el consumo fresco, bueno, eso es responsabilidad del propio consumidor, y saber, digamos, que eso que vemos es solamente como si fuese el iceberg, digamos, solamente la parte del iceberg que vemos, y el resto está introducido dentro de la masa. Cuanto más, cuanto más, vemos, claro, pero, exacto, a eso iba, cuanto más blanda sea la pulpa, ¿no es cierto?, por ejemplo, es mucho más peligroso un mango o un tomate que un repollo, ¿no es cierto?, entonces, porque la masa gelatinosa de la pulpa permite que las cifras se difundan más fácilmente. En cambio, en un repollo es mucho más seguro retirar un círculo, digamos, que el resto no va a estar afectado. Sigue un poquito esos canales la conducta, ¿no? Lo más adecuado, de todas maneras, es ante la visualización de ese hongo, preferentemente no consumir esa fruta o esa verdura. No consumir y evitar el sobre almacenamiento, el sobre stock, digamos, porque puede ser una causa de problema. Lo vemos cuando compramos tomates al natural en frascos, vemos el contenido. Cuando utilizamos una caja o una lata que volvemos a meter en la heladera, a veces no nos damos cuenta y vertemos el contenido sin fijarnos, sin abrir completamente la caja, cuando ya se ha producido la contaminación interna. No es su área, pero las consecuencias de ingerir este tipo de hongo pueden ocasionarnos daños muy graves a la salud o son sintomatologías pasajeras. Bueno, la bibliografía esta que citamos, y que fue la razón de la consulta de ustedes, que ustedes me alcanzaron, hace mucha referencia a ello, ¿no es cierto? Obviamente, no es una intoxicación que tenga, como el botulismo, digamos, un efecto clínico que se visualice inmediatamente, pero sí puede tener un efecto crónico a través de la acumulación, a consumo sucesivo. Gracias por ver el video.